Ay, la rosa Ay, la rosa Y este es tu éxito más Para que lo escuche Nelly Sevilla Y todas las estrellas del éxito Ay, la rosa Tranquilos hijos Que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Un famoso cercho Pequeña Fernanda Allá en Nueva York Un famoso cercho Para que lo pose Antonio El chamaco Y su amor caro Ay, la rosa Ay, la rosa Ay, la rosa Para que lo escuche En bachatas Y todos los noches del imperio El chumbo El chumbo Ay, la rosa Ay, la rosa Y este es el sabor inconcundible Coeurys Uh, coeurys El chumbo macho Ay Ajá 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 ¡Gracias!